¡Díselo! ¡Así! ¡Así! ¡Dónde están las cervecitas! ¡Así viene la música! ¡Es el sentimiento en el corazón! ¡Allá! ¡Me lo dices! ¡En el que sí! Palmas arriba, rasos arriba, palmas arriba ¡Los que te vas a leer! ¡Lúdense! 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 ¡Lúdense todos! ¡Lúdense todas! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Ah! ¡Díselo! Deseo lo mejor, espero que encuentres un amor mejor que yo ¡Un amor! Deseo lo mejor como el mío, estoy segura no encontrarás ¡Tan puro y sincero! Deseo lo mejor como el mío, estoy segura no encontrarás ¡Lúdense! 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 ¡L! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! Así Y obviamente de verdad Ahora no sufriste valorar mi corazón Ahora, ahora te deseo lo mejor Muévete sin palmas arriba Razos arriba Palmas arriba Júgase, júgase, júgase Júgase todos Júgase todas Vénganos, gózanos, vénganos, gózanos Una bendecita a las mujeres Una bendecita Ahora que te vas Ahora te deseo lo mejor Espero que encuentres Un amor mejor que yo Un amor como el mío Estoy segura no encontrarás Tan burro y sincero Que te quiero en el verdad Ahora Y ese nacido se baila Y ese nacido se gusta Cámbiame, te desventá Móñame Te entregue todo Todo muerto Todo te amé Todo te amé Todo muerto Todo muerto Todo muerto Con tu donación De amor Y eso se da por hoy Quiero un buen orgullo Todo muerto Todo muerto Todo muerto Todo muerto ¿Dónde está la cereza? 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 ¡Salud, salud! ¡Salud por él! ¡Familia Copa! ¡Como baila! ¡Familia Yaviri! ¡Como baila! ¡Oiga bien baila! ¡Sí! ¡Cosa que va a ser! ¡Sí! ¡Pon los pasantes! ¡Cosa que va a ser! ¡Cosa que va a ser! ¡Penid Arcompa! ¡Deme! 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 Me entregué, me entregué, me entregué Mi corazón se enamoró Pero fue tu orgullo, pero no fue nada ¡Ahora sí! ¡Una mañacita! ¡Una mañacita! ¡Ah! ¡Así! ¡Ojalá seas feliz! ¡Feliz Monesa! ¡Te deseo lo mejor! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Muévete sin palmas arriba! ¡Razos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Vue a ser! ¡Vue a ser! ¡Vue a ser! ¡Oye! ¡Lo que te vas a dar es muy duro! ¡Oye! ¡Una mañacita a las mujeres! ¡Una mañacita! ¡Baila! ¡Ahora sí! ¡Sigue! 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 ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Aquí está! ¡Ellos son! ¡Los chicos de Fili Brass! ¡Aquí está! ¡Ellos son! ¡Los chicos de Fili Brass! ¡Qué te parece! ¡Qué te parece! ¿Qué te parece? ¡Qué te parece! ¡Qué te parece! ¡Qué te parece! ¡Qué te parece! ¡Ahora sí! ¡Se viene la cocina para... ¡Esto esп... ¡Fili! ¡Fili Brass! ¡Ga-da-ri! Y el fuego continúa ¿Qué más? ¡Ahora! ¡Famila García! ¡Arriba! ¿Dónde está la familia García? ¡Arriba! Si no eres por mí Será porque me quieres Será porque me amas ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba una cerveza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Famila García! ¡Como banda! ¡Puedo ser amigos! ¡Famila Dolora! ¡Arriba! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Arriba! Si no eres por mí Será porque me amas Será porque me amas Si no eres como dice Si no eres por mí Será porque me amas Si no eres así ¡Ahora! Si me besas y lloramos ¡Así! ¡Así! Porque te quiero ¡Ahora! Porque te quiero ¡Ahora! Si no pensé ¡Ahora! ¡Ahora! Si me besas y lloramos ¡Así! ¡Así! ¡Ahora! Si te quiero ¡Ahora! Si me besas y lloramos ¡Ahora! 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 Si me besas y lloramos ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Ey! Si no eres por mí ¡Ahora! Si no eres por mí ¡Ahora! 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 Si me besas y lloramos ¡Ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Ahora! 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 Yo pienso en ti ¡Vaya! Arriba la cerveza Llévele a las cervecitas ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Vaya! Llévele a las cervecitas ¡Ahora! ¡Vaya! 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 Menoroso ¡Vaya! Venom ¡Quieres! Venom ... ون ¡A mujeres! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! ¡An Startup! ¡Ahora! 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 Ahora sí, la vuertecita de dos, y sí, una vuertecita para ver cómo es, una vuertecita para ver cómo es, cómo es, cómo es, cómo es. Vuelta, vuelta, vueltita, vuelta, vueltita, vuelta, vueltita, y mi brazo, ahora, bueno, no, no me gusta así, suavecito por ahí. Vuelta, vuelta, vueltita, 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 vu ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Oye! ¡Oye! ¡Me gusta la cerveza! ¡Me gusta la cerveza! ¡Me gustas tú! ¡Me gusta gozar! ¡Oye! ¡Una bendecita a todos! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Una bendecita a todos! ¡Una bendecita a todos! ¡Una bendecita a todos! ¡No bendecita a todos! ¡No bendecita a todos! ¡No bendecita a todos! ¡Esto es ese tío! ¡Una bendecita a todos! ¿Qué pasó? Me voy ¿A dónde? Me voy lejos de tu vida Oye Porque son solteras Calla Es lo mejor ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Las solteras arriba, arriba, arriba Oye Son solteros No lo que quiero Soy soltero Para solteras Ahora sí Una bendecida a dos Una bendecida a las mujeres Una bendecida ¡Ey! ¡Vaya! ¡Osuna! ¡Ahora! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No me voy a hacer! ¡Ahora! ¡Vaya! No, no, tú me casó, no, 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 tú me casó, así ¿Dónde está la familia David y a él? ¡Ey! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vivirás! ¡Sabor! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Me dices que me querías, me dices que me amas, me solo vuelvo a pedir, ya no Ya no vuelvas a buscarme, ya no vuelvas a llamar, ya no me dices, ya no me dices Ya no vuelvas a buscarme, ya no vuelvas a llamar, ya no me dices, ya no me dices ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Familia Morales! ¡Familia Ayaviri! ¡La familia Ayaviri! ¡La familia Ayaviri! ¡La familia Ayaviri! ¡Familia Morales! ¡Así debe ser! ¡Vamos! ¡Venga Arzomba y señora Limpia Guendosa! ¡Felicidades! ¡Ola! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dónde está baila que rico! ¡Gosa, gosa, qué rico! ¡Fuelete así! ¡Fuelete así! ¡Fuelete así! ¡Fuelete así! ¡Fuelete! ¡Fuelete así! 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 ¡Fuelete así Una ventecita, otra ventecita Es el amor, cuando se ama, por la verdad Qué bonito es el amor, cuando se ama, por la verdad Y cantaba fuerte, fuerte Y yo te amo, y qué, y qué Una ventecita, otra ventecita Ay, qué bonito es el amor, cuando se ama, por la verdad Dónde está la cereza, dónde está la cereza Una ventecita, otra ventecita Y cantaba fuerte, fuerte Una ventecita, otra ventecita La ventecita, otra ventecita, otra ventecita Oye, dónde está Puituco Arriba la mano La gente va a salir en Puituco La mano arriba, todo Puituco dice Puituco, arriba Puituco, arriba Puituco, arriba Puituco, arriba Puituco, arriba Puituco, huese, huese, huese Lo más antes, por la verdad Una ventecita, otra ventecita Qué bonito es el amor, cuando se ama, que bonito es el amor Cuando se ama, que bonito es el amor, cuando se ama, que bonito es el amor Una voltecita, otra voltecita ¡Dímelo! 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 ¡Ah! ¡Sigue! ¡Ah, sí! ¡Fabina García! ¡Eh! ¡Fabina Mendoza! ¡Dónde está ahí es! ¡Wow! ¡Fabina Morales! ¿Dónde está la familia Morales? ¡Eh! ¡Fabina Yaviri! ¡Ah, sí! ¡Y a mano se ríen todos! ¡Algas arriba! ¡Lazos arriba! ¡Algas arriba! ¡La mano para arriba, para arriba! ¡Eh! ¡Te quiero, te quiero, te quiero con amor! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, pasión! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te quiero con amor! ¡Oye! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ah! No hay mucho tiempo con nosotros Un mi amor que apuera Como un poquito lo comiste Si en verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos Esta fe es desamorada Por eso hemos decidido Que nosotros mueramos Me casaré Me casaré El amor que me haces Me casaré Como el amor que me haces Me casaré Como el amor que me haces Me casaré Como el amor que me haces Como el amor que me haces Agradecí, dos Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas 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 Vamos arriba ¡Vamos a ver! ¡Salud, salud! ¡Señora! ¡Los pasantes, los 1023! ¡Ahora! ¡Los pasantes, los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes, arriba! ¡Los pasantes, arriba! ¡Ole! ¡Pasito! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito aquí! ¡Paya, para allá! ¡Vamos a ver! ¡No salió un copa! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ah! ¡Hace mucho tiempo con el fin! ¡Pasito por aquí! ¡Para mí! ¡Pojo a poquito lo conquiste! ¡En verdad nos enamoramos! ¡Cada vez que nos encontramos! ¡Nos pasantes, nos enamoramos! ¡Uy! ¡Por eso hemos nacido! ¡Hacernos, esperamos! ¡Degasare! ¡Degasare! ¡Donde es la muerte de mi! ¡Ay! ¡Due en gasare! ¡Due en amor que yo! ¡Muévete así! ¡Due en gasare! ¡Due en la muerte de mi! ¡Vamos! ¡Due en gasare! ¡Due en la muerte de mi! ¡Ay! ¡Eh! ¿Dónde están las mujeres? 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 Que te sigo buscando ¿Dónde está la cervecita esa? ¡Arriba la cerveza! ¡Dos, dos! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud! ¡Arriba la cerveza! ¡Y toma, recibe! ¡Y toma, recibe! ¡Y toma, recibe! ¡Esa cervecita! ¡Vá, vá, vá! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Vaya! Que yo no te pienso Ni noche Que no te extraño ¡Ahora! ¡Vaya! Que yo no te pienso Ni noche Ni noche ¡Ey! Que no te extraño ¡Sólo por tu amor! ¡Dice! ¡Sólo por todo! ¡Sólo por todo! ¡Por yo me quiero morir! ¡Sólo sin tu amor! ¡Sólo sin todo! ¡Sólo sin todo! ¡Sólo sin todo! ¡Y ahora, ahora, dice! ¡Vamos! ¡Sólo por todo! ¡Sólo por todo! ¡Sólo por todo! ¡Yo me quiero morir! ¡Sólo sin todo! ¡Sólo sin todo! ¡Sólo sin todo! ¡Yo me quiero morir! ¡Ahora! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Vale más arriba! ¡Arriba, arriba! Oi! ¡Una medecita a las mujeres! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡He hecho para que están yers! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Ahora! que yo estoy llorando, yo no sé qué me está pasando, solo sé que yo estoy llorando. Solo por todo, solo por todo, yo me quiero morir, solo sin dolor, solo sin dolor, solo sin dolor, yo no quiero morir. Solo por todo, solo por todo, yo me quiero morir, solo sin dolor, solo sin dolor, yo no quiero morir. ¡Una bendecita de los seres! ¡Una bendecita! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Ya que te vas a leer, voy tu cani bailando! ¡Y ese pasito a las mujeres! ¡Y ese pasito a los alones! ¡Y ese pasito a las mujeres! ¡Y ese pasito a las mujeres! ¡Ooooh! ¡Y ese pasito a las mujeres! 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 ¡Y ese pasito a las Arriba en los corazoncitos enamorados Esa canción para ti Corazón Así Te amo Te amo demasiado Una bendecida a las mujeres Una bendecida Te amo demasiado Todas y para quiero Te amo demasiado Todas y para adorar Si yo vivo mil años Mil años con tres amores Si yo vivo mil años Mil años con tres amores Una bendecida a las mujeres Una bendecida Una bendecida a las mujeres 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 Una bendecida ¡Ey! 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 Una bendecida a las mujeres 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 Aquí. ¿Quién te va a pasar? ¿Dónde está la gente de Rosalene? ¿Dónde está la gente de Rosalene? ¿Dónde está la familia Yaviri? ¡Familia Morales! ¡Colmos arriba! ¡Razos arriba! ¡Colmos arriba! ¡Eso! ¡Pielina! 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 ¡Oiga, oiga! ¡Ahora! ¡Dímelo, dímelo! Una cerveza voy a doer Servecitas con lo alina ¡Oiga, oiga! Una cerveza molendo mal Dos cervecitas con lo alina ¡Oiga, oiga! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Offiliar! ¡Also amor! ¡A low tall, oiga! ¡Así! Niña linda, niña linda ¡Olé! Niña linda, niña linda ¡Beso! ¡Olé y la palma, sí! 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 ¡Familas doladas! ¡Olé y la palma, sí! 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 ¡Muévase, muévase! ¡Muévase, muévase! ¡Muévase! ¡Olé! ¡Dímelo, dímelo! ¿Por qué me dejas de cual sol? ¡Olé y la! ¿Por qué me ganaste a mi amor? ¡Mía linda! ¡Mía linda! ¡Por qué me dejas con falso amor? ¡Por qué me ganaste a mi amor! ¡Mía linda! ¡Corazón! ¡Mía linda! ¡Falso amor! ¡Mía linda! 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 ¿Cereza? ! ¿Dónde está la cereza?! ¡Comía linda! ¡Muchas gracias por tu cariño! ¡Muchas gracias por tu cariño! ¡Venganos, gósanos! ¡Venganos, gósanos! ¡Oye! ¡Vivirás! ¡Saber! ¡Vaya! ¡Ahora, salud para don Abraham Mendoza! ¿Dónde está don Abraham? ¡Don Abraham Mendoza y señora Ruth Comatola! ¡Esa ahí! ¡Ay! ¡No hay que pasar por ese lado, ah! Doña Ruth, salud, oye... ¿Dónde está la señora? ¡Aya! ¡Esa! ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡Olvídate ellas! ¡A ese heredas! ¡A mi novenas! ¡A ese heredas! ¡¿Por qué será? ¡Ah! ¡Porque tú no tienes un cutito! ¡Y ahora! ¡Una bendecita las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Ah! ¡Vaya! ¡No me compares con nadie! ¡Olvídate! 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 Y de esas que yo te di, te deseé Y de tu amor, y de tu amor Y de tu pasión, esa nadie me compara Una bendecita a las mujeres Una bendecita Olvídame Y no me compares con nadie Porque soy un niño en esta vida Olvídame a tus años ¡Familas Flores! ¡Familas Flores! ¡Familas Flores! ¡Familas Flores! Una bendecita Olvídame Y es lo que quieras conmigo Por eso sí No me compares con nadie Olvídame Que es lo que quieres contigo Por eso si no me comparas con nada Lo habrá, dices, ¿cómo? Que yo tengo felicidad En tus tiempos de soledad Y yo te aburro, y yo te abasto En tus tiempos de soledad Y yo tengo felicidad En tus tiempos de soledad En tus tiempos de soledad Y yo tengo felicidad Una bebecita a las mujeres Una bebecita ¡Ay! ¡Ay! ¡No habrá, Mendoza! ¡Y se va, Rufoma! ¡A la ser! A ti no verás, a ese nenas A ti no verás, a ese nenas ¿Por qué será? ¿Por qué no tienes chiquita? ¡Ay! ¡A la ser! ¡Muy bendecita a las mujeres! ¡Muy bendecita! ¡A la ser! ¡Olvídame! ¡A la ser! ¡No me comparas con nadie! ¡Olvídame! ¡No me comparas con nadie! ¡Olvídame! ¡No me comparas con nadie! ¡Olvídame! ¡No me comparas con nadie! ¡Y cantamos fuerte! ¡Oye! ¡Oye los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a más ¡Oye! ¡Y tu locura, tu compasión Es una mierda de comparación ¡Junte! ¡Junte! ¡Oye los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a más ¡Y tu locura, tu compasión Es una mierda de comparación ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Ey! ¡Oye! ¡Eso! ¡Oto Abraham! ¿Cómo dice? ¡Barbara se ría! ¡Barbara se ría! ¡Barbara se ría! ¡Eso! ¡La gente va a salir de Puy Tuco! ¡Cómo se halla! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Puy Tuco! ¡Arriba! ¡Puy Tuco! ¡Arriba! ¡Puy Tuco! ¡Arriba! ¡Los duques! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Como! ¡Ahora! ¡Ahora! Que no me quieren llorarme, en cambio en mis ojos, solo quieren llorar Nos vemos en mis ojos, que no me quieren llorarme, en cambio en mis ojos, solo quieren llorar Y cantamos, como Que quiero morir, no quiero perderte, cóndame las mentes, así yo no vuelvo a ver Que quiero morir, no quiero perderte, cóndame las mentes, así yo no vuelvo a ver ¡Hey! ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? ¡Alea la cereza! ¡Van al pasar y me quiero ver! ¡Van al pasar y me quiero ver! ¡No, van al pasar y me quiero ver! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Fabirio Flores! ¡Fabirio Añaviri! los duques y ese pasito las mujeres y ese pasito los varones y ese pasito las mujeres ahora dos años tienen tus ojos que no me quieren quedarte el cambio de tus manos solo quieren llorar dos años tienen tus ojos que no me quieren mirarme en cambio mis ojos solo quieren llorar prefiero morir prefiero morir no quiero perderte cortame las venas así yo no vuelvo a ver prefiero morir no quiero perderte cortame las venas así yo no vuelvo a ver no quiero perderte cortame las venas así yo no vuelvo a ver ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? carrión las colmeras no quiero morir no quiero morir no quiero perderte eso maravuz la mano para arriba ¡ANativante! la mano para arriba la mano para arriba la mano para arriba la mano para arriba la duques eso una女性 é ça ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Ey! ¡Vaya! ¿Por qué razón es tu gente fiel? Si yo te amaba con mi nación Si te añadió tu gran pasión, ya que tú insistas en lo juré ¿Por qué razón es tu gente fiel? Si yo te amaba con mi nación Si te añadió tu gran pasión, ya que tú insistas en lo juré ¡Genius de creer que yo te amaba con mi nación! ¿Y piensa éste neden mi nación? ¿Por qué razón es tu gente fiel? ¿Por qué razón es tu gente fiel? ¡Ey! ¡Oye! ¡¿Cómo dice?! ¡Y eso, y eso es ti! ¡Y eso, y eso es ti! ¡Ah! ¡A verlo! ¡Así! ¡Eso! ¡Lo más antes, Oleibar Copa! ¡Y señora Limpia Lentosa de Copa, hijos! ¡Oye! ¡Lo más antes! ¡Arriba! ¡Lo más antes! ¡Arriba! ¡Lo más antes! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Eso! ¡Lo más antes! ¡Lo más antes! ¡Lo más antes! ¡Buenas de dos! ¡Buenas de dos! ¡Buenas de dos! ¡Buenas de ti! ¡Una bendecita a las mujeres! ¡Una bendecita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenas de dos! ¡Buenas de tres! ¡Ahora! ¡Buenas de tres! 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 ¡Buenas Chao, chao, chao chiquita, chao, 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 chiquita, chao, chao ¿Dónde estamos ahora? Los queremos, los queremos, los queremos, los queremos Nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos ¡Ey! ¡Una noche a muy tu cari! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Los duques! ¡Ahí estamos! ¡Salud! ¡Gracias, duques!